Y este miércoles la presidenta electa Michelle Bachelet se va a reunir con los senadores independientes Carlos Bianchi y Antonio Horvath. En el encuentro, los miembros del nuevo movimiento Democracia Regional plantearán a la futura mandataria las necesidades de las regiones en materia energética y también económica. Claro, y qué mejor que analizar este tema acá en el estudio de CNN Chile con el senador Carlos Bianchi que se encuentra junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Germán? Hola, pavola. Un gusto saludarlos. ¿Qué hay de nuevo en los planteamientos que le han hecho la presidenta o futura presidenta Michelle Bachelet, conociendo que ya lo de usted es algo histórico? No, no estamos descubriendo nada nuevo, ni el café con leche, ni la Coca-Cola, ni nada. Lo que estamos diciéndole probablemente a la presidenta es, mire, acá hay una disposición. Primero, intentar hacer que todo esto que está ocurriendo en política hoy día a mí, como yo creo al país entero, le produce casi náuseas ver toda esta descomposición, toda esta situación. Y nosotros con Antonio lo que hemos querido es decir, mire, vamos a lo positivo. La presidenta tampoco descubrió nada nuevo. Los temas que ella trae, tributarios, de educación, temas laborales, temas previsionales, no hay nada nuevo. Eso lo puso la calle, lo puso la gente, lo puso el país. Y nosotros lo que le vamos a ir a decir, entre otras cosas a la presidenta electa Michelle Bachelet, mire, usted va a poder contar con nosotros en la medida también que nosotros veamos que esos proyectos, bueno, primero lo vamos a abordar de manera consensuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir con esa disposición. No es solamente un tema de la región que uno representa, sino que son los grandes temas país. Senador, quiero hacerle una pregunta sobre energía. Pero antes de eso, usted acaba de decir que a las personas que nos ven, y a mí también dicen, me da náusea ver toda esta descomposición. Pero su movimiento surge efectivamente desde la descomposición, dado que su colega Antonio Horvath sale, es parte de esa descomposición que está produciendo. Antonio fue un hombre que toda su vida ingresó a la política de manera independiente. A mí esta cosa del que todos hoy día buscan como mira la independencia y todo este tema, a mí me produce una sensación de, sí, de mucha náusea, ¿no? ¿Pero por qué? Si usted es independiente, ¿no lo quiere ser autónomo? No, no, al contrario. Porque yo veo que esto se usa como la situación para la búsqueda de otros objetivos. Pongo el ejemplo. Lo que pasó ahora con los diputados que determinaron salirse de la relación nacional. Todo esto obedece a una estrategia. O sea, no es que, producto de lo que esté pasando más allá de eso, no, estos quiebres y todo esto que ha venido ocurriendo, es producto de esa descomposición que Chile ha visto que hoy día desgraciadamente ocurre en los partidos. Yo siendo un hombre independiente, señalo que el país y cualquier país y el mundo necesita de estas estructuras partidarias, pero que estén en línea con lo que el país también nos está demandando. Y aquí no, aquí van por lugares distintos, no se hace ningún mea culpa, etc. ¿Pero usted cree, Senador, que esta estrategia responde a cosas, a intereses particulares o más bien...? Pero, ¿qué duda cabe? Porque podría alguien pensar que se trata de un tema más de fondo, en que los partidos tradicionales entran en crisis y están dando pie, si uno se lo mira desde afuera con más inocencia, a un nuevo ordenamiento político. Empiezan a haber nuevos partidos, nuevos grupos, nuevas coaliciones. La mirada positiva, primero, yo comparto contigo el mismo criterio. Hay un, va a haber un ajuste, ¿no? Hay movimientos que efectivamente van a llevar a que existan otras corrientes y otras formas de ver la política en Chile. ¿Producto de qué? Vamos a lo negativo. De que los partidos hoy día no fueron capaces, en todos estos últimos años, de entender lo que el país nos reclamaba y la gente nos venía diciendo. Estaban en vereda distinta. Por lo tanto, hay un cambio político que viene y que, en definitiva, es todo eso. Ahora, termino con esto. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los diputados, bueno, esto obedece a otra estrategia. Aquí alguien está, obviamente, antes de irse, reestructurando todas estas placas tectónicas como para poder, ¿no es cierto?, armar un puzzle. Pero hablemos en castellano. A ver, en castellano. El presidente Piñera hoy día tiene todo el deseo de volver a ser presidente de nuevo. Y por lo tanto, el partido no le da, no es lo que él desea, y va a armar un propio partido. Y hay gente que se ha ido descolgando para ser parte de ese propio partido. Ya vemos otros que queremos... Pero ellos dijeron que no, ¿usted no les cree directamente? No, yo no les creo. Absolutamente nada. No, no les creo. Absolutamente nada. Pero es que todos tienen proyectos personales, en cierto sentido. Entonces, a lo mejor, por algo se salió, para juntarse con ustedes, porque tendrán algún proyecto personal de por día de ahora en adelante. Entonces, ¿qué diferencia hay en el fondo de este tema? Proyectos personales, por lo menos yo quise dejar de estar en esa línea del proyecto personal para irnos a un proyecto que trabajemos desde las regiones, lo que desgraciadamente no ocurre en nuestro país. Todo esto es muy centralista. ¿Qué dijimos con Antonio? Mira, Antonio, se fue, pero por una situación de decir, mira, Carlos, mi partido no tiene abierta la puerta para las regiones, no recoge los temas ciudadanos, no recoge los temas energéticos, no recoge los temas tributarios, etc. Y se vino a la búsqueda de armar conmigo un centro de estudios que nace desde las regiones para trabajar los temas país, con la mirada al revés de que hoy día los partidos no lo han hecho. Y en eso estamos avanzando, en un centro de estudio, y en paralelo aspiramos, aspiramos, a hacer un referente que desde las propias regiones comienza a articularse en todo el país. Pero ese referente tiene que tener algo de político por medio, Antonio Jordán, por algo estuvo en RN, tiene una visión muy marcada de ciertas cosas, independiente de que no compartan a lo mejor ciertos principios, pero claramente aquí se está hablando de todo un centro político que se está generando, desde que este grupo junto con el presidente Piñera, si es que fuera así, se generaría una especie de centro, Evópolis que estaría apuntando un poco lo mismo, y ustedes hacia dónde estarían apuntando. No, no, Evópolis para mí es solo un cambio generacional de la derecha más dura, o sea, no tengo otra mirada con el respeto que cada uno de ellos me merece, es un cambio generacional para no seguir cargando esta mochila de todo lo que fue, no es cierto, la situación del periodo de dictadura y todo este tema, es un cambio generacional de la derecha dura. Los otros movimientos efectivamente buscan un centro, y en eso estamos todos, de hecho Chile necesita un tercer referente de centro. ¿Y ustedes no descartan el poder aliarse en algún minuto a estos grupos de centro? Nosotros, es que estamos primero en el centro de estudios, y estamos primero en la búsqueda de lograr información, trabajar los temas país que el próximo gobierno quiera hacer desde este centro de estudios. Ahora, en lo político, fíjate que nosotros tuvimos un encuentro nacional ahora acá en Santiago, de hecho lo hemos ido teniendo en las regiones, y esta semana seguimos con Magallanes, después vamos con la décima región, después nos vamos a Arica, etc. Se nos sumó ahora Vlado Milosevic, el diputado, que a todo esto, puedo anunciarlo hoy día, llegamos al acuerdo de trabajar junto con Vlado Milosevic, se nos sumó una persona más en esto que estamos tratando de buscar, que es articular todas las regiones, y abordar los temas. Ahora, el día sábado en Santiago, en el Congreso, tuvimos un encuentro donde llegaron de todo el país, y llegaron personas de izquierda, de centro, de derecha, llegó todo el mundo, llegaron organizaciones, agrupaciones, animalistas, agrupaciones de defensa de temas energéticos, llegó todo el mundo, estaba lleno, el salón de los presidentes ese día sábado, no fue muy cubierto por la prensa, así estuvieron ustedes y otros medios. En definitiva, allí se logró determinar que vamos a ir hacia ese objetivo, sin duda, o sea, vamos a buscar un centro, porque yo creo que hoy día lo que hay no va a dar el ancho para lo que viene, y en esa búsqueda estamos. Sí, lo que pasa es que, perdón, el último, lo que pasa es que se lo pregunto, porque claramente, independiente del estudio, independiente de que hayan contenidos que sean sumamente importantes para el país, en algún minuto tiene que haber negociación política. Sí, claro. Que ustedes se van a reunir con la futura presidenta Bachelet, pero desde el punto de vista político, y en algún minuto ese nivel de negociaciones van a tener que existir. Entonces, ¿cómo manejar esa diversa cantidad de personas que tienen, cuando en el momento de tener que fijar una línea política, puede ser un problema? Sí, porque para nosotros, al revés, mirado desde lo que uno mira habitualmente en política, es así. Mirado desde los intereses del país, a los que por lo menos nosotros aspiramos, que sean como la prioridad, es distinto. Yo voy a reunirme con la presidenta. Primero, la presidenta sabe que, en mi caso personal, ella no requiere intermediario ninguno. Ella sabe que va a contar conmigo a la medida que los proyectos y los temas que coloque de la mesa sean los temas que el país no ha reclamado. ¿Cuál es el problema? Entonces, ahí no hay una negociación política. Tengo una última pregunta, senador, respecto a esto de, bueno, nace desde las regiones el movimiento que formaron ya, y este centro político. Y sin embargo, llamó la atención que cuando fue noticia, esto se inauguró en Santiago. No, se inauguró en Coyhaique. Partimos con Coyhaique. No, 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 si no estaríamos predicando, estaríamos como el cura gánica. Qué bueno que no estar vieron unos besos. No, 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 partimos con Coyhaique porque no pudimos ese día armar el tema en Magallanes. Quisimos partir por casa primero, y el jueves estamos en Magallanes y de ahí nos vamos con todas las regiones. Así que no partió en Santiago. En Santiago estaban... Además, Santiago también es una región, la metropolitana. Es verdad. Así es que somos 15 las regiones. Pero cuando se habla de regiones convengamos en que... Está bien, pero nosotros hemos dicho además también que vamos a hacer las 15 regiones. No las otras solamente, sino que Santiago también tiene sus propios problemas. Y hay en Santiago muchos problemas también. Y hay comunas que tienen enormes problemas en Santiago. Entonces, queremos abarcar todo, ¿no? Bien, pues, senador, muchas gracias. A ustedes, gracias. Por acompañarnos esta mañana. Y cuando le toquen las vacaciones, que las disfruten. A ustedes también. Ustedes trabajan muchísimo. Muchas gracias. Chao.